Muchas gracias, señor presidente. Pepe Huerta Espinosa, segundo informe de gobierno. Sigamos construyendo el futuro. Hola, querido paisano y paisana de Tepeaca. Ahora nos toca rendir el segundo informe de gobierno. Te invito a que me acompañes, porque tenemos muchas cosas que decirte y contarte, porque las hemos hecho juntos. Veremos obras, veremos la cuestión de la educación para nuestros hijos, el tema de salud, infraestructura, la atención con calidad humana que te prometí y la cual te estoy cumpliendo. Sin duda, ha habido muchos retos que juntos los tepeaquenses hemos sabido sacar adelante. Haciendo equipo, hemos dado grandes resultados para nuestro bello Tepeaca. El eje uno, que es la reactivación económica, nos ha dado la oportunidad de poder generar en nuestro Tepeaca derrama económica muy importante. Para este gobierno, siempre el eje número dos, seguridad para ti y para tu familia. Ha sido una prioridad, por lo cual, te comento que hemos hecho 823 operativos de seguridad, 9,696 recorridos en cabeceras y juntas auxiliares, todos coordinados con la Guardia Nacional, con la Policía Estatal y la Policía Municipal. Hemos atendido más de 6,789 reportes ciudadanos. Tenemos el programa de acompañamiento bancario. También se implementó el programa Entre Vecinos Prevenimos, en el cual tienen la cercanía latente con la ciudad pública de este municipio. Se han estado capacitando a todos nuestros policías para que te brinden la tranquilidad y paz social que necesitamos en Tepeaca. También se han fortalecido las diferentes dependencias en contra de la violencia de las mujeres, como es el sistema UDAIN. También tenemos 236 establecimientos Puerta Naranja, que son aliados para nosotros. En estos dos años, nos hemos dedicado incansablemente a promocionar a nuestro querido de Tepeaca, a nivel nacional, internacional. El turismo religioso es una gran bendición, que hemos sabido aprovechar los artesanos, los restauranteros, hoteleros, el comercio formal, informal, toda la gastronomía que tenemos en Tepeaca, como nuestro rico chicharrón carnudo, las emitas, las asesinas. ¿Te acuerdas de nuestra tradicional feria del amatecado? Ahora es más visitada. ¿También te acuerdas de la feria del niño doctor? Recibimos en el 2023 más de un millón de visitantes. Con nuestro programa Vive Tepeaca, hay que sentirnos orgullosos de lo que somos. Tenemos gastronomía, tenemos monumentos históricos muy importantes, tenemos cultura. Ahora nuestra bella Tepeaca recibió el reconocimiento como un municipio con vocación turística. Esto nos da la oportunidad de atender al turismo nacional e internacional con la calidad que se merecen. Implementamos la policía turística para que sea el servicio y tengan la seguridad, tranquilidad y paz social que tanto necesitamos para nuestras familias. Hemos promocionado Tepeaca en revistas como Food Travel, así como en diferentes páginas, como la Secretaría de Turismo del Estado, la Secretaría de Turismo a nivel nacional. Sintámonos orgullosos de Tepeaca de lo que somos. Para brindar mayor seguridad a todo el turismo que nos visita, adquirimos este vehículo, que es un Razer, que estará dando de vuelta siempre en nuestro parque tan bonito de Tepeaca, pero también sirve para la Ruta del Mirador, una ruta que ahora tiene 7, 14, 21 y 30 kilómetros. Y para cualquier emergencia, este vehículo estará listo para cualquier tema de rescate. Para tener más turismo, hablemos bien de Tepeaca. ¿Tú ya tienes tu foto, vive Tepeaca? En nuestro tercer eje de gobierno, nos comprometimos a una atención con calidad humana. Les informamos que este ayuntamiento, desde que empezó, no tiene cobro para todos los adultos de más de 65 años. Las constancias de identidad y vecindad son gratis para ti. Seguiremos trabajando para vivir en el Tepeaca que todos deseamos. Nos hemos comprometido siempre a dar una atención con calidad humana, donde toda la gente nos podamos integrar. Y qué importante ha sido el DIF del lado de una gran mujer, como es Rebe. Sin duda, algo muy importante para nosotros ha sido la alianza con el Club Rotario de Tepeaca, en el cual, su actual presidente, el doctor Leonel, colabora de la mano, junto con su esposa. Se puede hacer la gestión, para poder lograr un consultorio dental, el cual ahora brinda el servicio a muchos tepeaquenses que necesitan de ello. Sin duda, este espacio es muy importante, porque la cuestión bucal, y sobre todo la atención a las necesidades de la gente, sin duda están cubiertas ahora en el DIF, que es tu casa. Uno de los compromisos que hicimos, fue reactivar la estancia de día, para los abuelitos de Tepeaca. Es el Rebe, porque estos dos años, se ha hecho un esfuerzo para poder brindar, la atención necesaria a ellos, en un reconocimiento a toda su trayectoria, y engrandecer a nuestro Tepeaca. Por nuestros abuelitos, hagamos todos juntos, ¡Que viva Tepeaca! Un compromiso que hicimos mi esposa Rebe y su servidor. Sin duda lo estamos cumpliendo, porque la igualdad, no debe de ser un problema en Tepeaca. Al contrario, en este DIF, sin duda, trabajando con el corazón, como lo estamos demostrando. En el eje 4, nos comprometimos, a brindar una educación, de calidad. Ahora en Tepeaca, es una realidad, tener la carrera de derecho, en la UAP. También, ya se empezó la carretera, para esta universidad, y para el tecnológico. Tenemos una cancha de fútbol rápido, en la secundaria Filiberto Quiroz. Hemos trabajado nuevos con la escuela, tenemos nuevos proyectos con el CAPSE. Sin duda, un bachillerato nuevo, en San José de Aguatlán, es una realidad, que podrán disfrutar, más de 5 comunidades, de nuestro bello municipio. Hagamos que las cosas pasen, sigamos trabajando en equipo, para construir el Tepeaca, donde todos queremos vivir. Y hagamos todos juntos, ¡Que viva Tepeaca! En el quinto eje de este gobierno, más y mejor infraestructura. Me siento muy contento, y orgulloso, de haber podido, entablar el diálogo, de la comunicación, para poder trabajar, con las 21 comunidades. Las 21 comunidades de Tepeaca, tienen obra, obra pública, que es agua, drenaje, alumbrados, adoquinamientos, perforaciones de pozos, ampliaciones eléctricas, un sinfín de cosas, que tenemos que hacer. Una calle, le da mejor calidad de vida, a los niños, a las niñas, que pasan, ni transitan para escuelas. También a las personas, con capacidades diferentes, a nuestros abuelitos. Sin duda, el eje 5 de este gobierno, es una realidad, de nuestro Tepeaca. Gracias, queridos paisanos, por esta oportunidad, de poder trabajar, para ti, y de poder servirte. Sin duda, un gran logro, que hemos hecho todos juntos, porque el reto de este año, son 151 obras, de diferentes acciones, en las 21 comunidades, y en los 24 barrios, de nuestro querido Tepeaca. Sigamos trabajando, y sigamos construyendo, el Tepeaca, donde vive la gente que amamos. Juntos, podemos hacer grandes cosas, y juntos, seguiremos caminando, para vivir, en un Tepeaca mejor. Como lo prometimos en campaña, nos hemos dado la tarea, de poder realizar gestiones, y alianzas, tanto estatales, como federales. Ahora, en Tepeaca, es una realidad, que puede venir mucha gente, a hacer los trámites, para tener su pasaporte. Sigamos trabajando, por el Tepeaca, donde queremos que, a la gente que amamos. Ahora, los parques de todo Tepeaca, están renovados. Visítalos, convive con tu familia, crezcamos con nuestros hijos, porque nuestros niños y jóvenes, ahora pueden hacer deporte, y alejarse de los vicios. Tu familia, cuenta con seguridad, con elementos certificados, honestos, y comprometidos, contigo y con tu familia. Visita los parques, sientas de tranquilo, y seguro, porque en Tepeaca, tenemos paz social. Se hizo la gestión, con el gobierno del estado, para generar una obra, de alto impacto. Ahora, es una realidad, este centro integral de servicios. Palabra cumplida, porque cuando se empeña, se tiene que cumplir. Cuando se quiere, se puede. Palabra cumplida. Como los compromisos, que hicimos en campaña, el de tener los servicios públicos, municipales, a tu servicio. que se ha conformado, hombres y mujeres, que diariamente, desde las madrugadas, se ponen a sacar la basura, de nuestro Tepeaca. Hemos invertido, en comprar, tres camiones de basura, que están para tu servicio, y siempre, te invitamos, a que mantengamos, un Tepeaca limpio, todos juntos. Hemos equipado, todo el personal de, de limpia, y lo más importante, les hemos dado respeto, que merecen, en dos años, les hemos aumentado, su sueldo, dos veces. Mejorar los servicios públicos, municipales. Un reto, que estamos cumpliendo, para ti, para tu familia. Un ejemplo es, los servicios públicos, de recolección de basura. Adquirimos, tres camiones, en dos años. Así es como, te presento, ese segundo informe, querido paisano, y paisana de Tepeaca. Sin duda, nuestro plan, de desarrollo municipal, se está cumpliendo, en nuestro querido Tepeaca. Te invito, a que juntos, sigamos construyendo, el Tepeaca, donde vive la gente, que amamos. Sigamos construyendo, el futuro, para las próximas generaciones. Nos queda, mucho camino, por recorrer, y me comprometo, a seguir trabajando, con la pasión, y la entrega, tema caracterizado. Muchas gracias, señor presidente. Pepe Huerta Espinosa, segundo informe, de gobierno. Sigamos construyendo, el futuro.